Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La Marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La Marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La Tierra Los animales Si el hombre La Tierra Sean bienvenidos amigos una vez más a La Tierra, Los animales y el hombre. Y hoy para llevarles a ustedes un programa muy especial sobre una feria que ha tenido y que ha tomado cuerpo durante los últimos 11 años de manera importante. Y dado a su importancia y a ese valor que tiene, pues ha logrado sostenerse en el tiempo y estar a la vanguardia en, no solamente en eventos feriales, sino en eventos destinados al sector agropecuario. Tanto para inversionistas como para productores. Ricardo Jaramillo Agrofuturo Se asocian esos dos nombres, Ricardo Jaramillo, Agrofuturo, porque ha sido un joven que de verdad ha llevado a ustedes algo muy importante y es abrir esas ventanitas al sector rural colombiano hacia el mundo, porque es la globalización, es la importancia de la globalización y de los mercados. ¿O no? Esta es una feria para productores e inversionistas en el campo. Así es, Leonel. Como usted lo dice en Agrofuturo, hemos vinculado el sector productivo del agro, el sector que quiere ir más allá de lo que se ha hecho tradicionalmente, el sector que vincula todas las experiencias de los jóvenes en todas las áreas multidisciplinarias para hacer del agro un negocio mucho más rentable. Cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de tecnología, hablamos de posibilidades de vender los productos con valor agregado, hablamos de agroturismo. ¿A la globalización? Todo el tema que incluye la globalización y de saber que nosotros producimos es para unos consumidores a nivel mundial que están esperando productos de mucha calidad y que en Colombia existen. Entonces, esta feria se enfoca de manera particular en las tendencias, en el conocimiento y en los negocios para cada una de las 420 empresas que participan. Es decir, es la aplicación de la inteligencia y de la gerencia inteligente hacia un mundo global comprometido con la producción agropecuaria, pero también a la vez sostenible. Ya regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 Escorpión, el peso pesado de los herbicidas, vaya a la cija con escorpión para el control de malezas en su finca. Un producto ingresa a la compañía amiga. Aumente la productividad de sus cultivos con Zafers Micorrisas, un producto Zafers Agrodiológicos Y en Bodega Caribe todas en la línea de soya para la nutrición animal y en especial para sus mascotas Ahorre, pues todo es a precios de lista de fábrica, Bodega Caribe y Mayorista Bloque 12 Aldea de los Pioneros en Venecia, el sitio ideal para un día de sol, piscinas naturales, pesca deportiva, picnic, alojamiento en cabañas ancestrales Un sitio con bellos escenarios para el selfie y para la práctica del bola y playa Aldea de los Pioneros, un mini parque campestre a tan solo 58 kilómetros de Medellín